Música Se mezclan con el viento en las altas mesetas Recorren profundos cañadones Comparten con el río su lenguaje de perfume Y colman de fragancias los aires de Inta Música Hierbas aromáticas y plantas medicinales de la Patagonia Con Fernanda Monbelli Música Plantas aromáticas y medicinales de la Patagonia Con la señora Fernanda Monbelli ¿Cómo estás Fernanda? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien, ¿Horacio y vos? También muy bien Me alegro Tratando de disfrutar de estas plantas aromáticas Usted sabe que yo soy una persona que la disfruta mucho Yo le digo un sobrenombre pero es cariñoso eso de Yuyos Sí, es verdad, muchos le dicen Yuyos Y yo creo que viene por el tema de los... Un besito de Yuyos que uno se hace cuando comió mucho por ahí Después de algún asadito, alguna fiesta Y bueno, me parece que por ahí viene Pero sí, no son todos Yuyos, es verdad Claro, porque el Yuyo se asocia más con las malezas Exactamente Pero bueno, hay quien lo utilice de distintas maneras Sí Me estaba comentando recién que el mate que está tomando ahora Tiene cedrón, orégano Tiene un poquito de cedrón, un poquito de orégano, romero Yo le pongo todo, hojitas, en realidad le pongo al termo Al agua del termo y con eso me voy cebando el mate Pero si está escuchando algún tradicionalista O como soy yo que el mate tiene que ser yerba y agua nomás Es verdad, es verdad Se complica Sí, bueno Es cuestión de gustos también Es cuestión de gustos, sí, es cuestión de gustos A mí la yerba tan fuerte a mí me hace mal, qué sé yo Claro Y con esto mejora y no tiene inconveniente Mejora, mejora un poco, sí Entonces va a hablar usted sobre plantas aromáticas Historia, cómo se plantan, cómo se cultivan, cómo se aplican Exactamente, a lo largo de estos micros que vamos a tener en el programa Vamos a ir reconociendo las distintas especies que podemos cultivar en nuestra huerta En nuestro patio, en nuestro balcón Por ahí no tenemos huerta, pero tenemos un balcón, una terraza Sí Donde podemos tener lavanda, donde podemos tener romeros Podemos tener curry, orégano, menta Bueno, hay un montón de especies que nosotros podemos cultivar tranquilamente en nuestro patio Y utilizarlas en la cocina, utilizarlas en los tecitos que uno se hace Y hacer cremas o pomadas con romero, por ejemplo Para mejorar cuando a uno le duele por ahí, o se golpeó, o le duele alguna articulación Y siempre aclaramos, y vos también lo aclarás Que esto no quiere decir que tengamos que dejar de lado el tratamiento médico Ni que estamos dando un tratamiento Nosotros es algo más Algo que ayuda Algo que ayuda, que no quiere decir que no tengamos que recurrir al médico Y la aplicación, que es múltiple, ¿no? Porque uno puede ir desde un té hasta condimentos, hasta una crema Una torcedura, un golpe La crema de caléndula, de cicatrizante Podemos hacer jabones también Podemos hacer jabones de ruda Podemos hacer jabones de jazmín Jabones de jarilla También hay un montón de aplicaciones que uno puede hacer Y también aplicaciones prácticas dentro de la huerta Siempre, sí, es verdad Las aromáticas cumplen varias funciones Una de ellas es repeler las plagas Repeler las plagas de nuestro cultivo Nos ayudan a que el ataque de esas plagas no sea tanto Nosotros no hablamos de eliminar las plagas Sino de mantenerlas en un margen mínimo Donde podamos subsistir ambos, ¿no es cierto? Ellas y nosotros Las aromáticas cumplen esa función También cumplen la función con la floración espectacular que tiene Porque si hay algo lindo que tienen las aromáticas Es la floración Cumple la función de atraer polinizadores naturales Que nos van a polinizar nuestros cultivos También nos ayudan en eso Las aromáticas que son grandes Que son las arbustivas Digamos, por ejemplo, el romero, el cedrón Nos ayudan Nos ayudan, si lo ponemos en los laterales de nuestra huerta A detener el viento O sea, no a detener Sino a frenar hasta cierto punto El viento y que no interfiera O que no perjudique a nuestros cultivos Hay muchos aspectos de las aromáticas Y creo que el que más favorece el desarrollo de estas plantas Es que se adaptan a este clima Les gusta estar al sol Y toleran la sequía Entonces, nos ayudan a nosotros Porque si un día nos olvidamos de regar Porque nos fuimos de vacaciones unos días Las aromáticas aguantan Entonces, no debería haber una huerta Que no tenga aromáticas Exactamente Porque protegen Pero de los bichos que aparecen también Pero, por ejemplo, también del clima Sí Nosotros cuando hablamos de huertas Hablamos de un micro ecosistema Si lo queremos llamar así Donde haya diversidad De especies Y la diversidad En esa diversidad También existen las aromáticas Lo que me llama la atención De las aromáticas De estos yuyos Que les digo yo Que sobrenombre Es la diversa cantidad de aplicaciones que tienen Recién nos decían De los té y todo eso Pero también Para, por ejemplo El consumo habitual En comidas comunes En un estofado En un guiso Por ahí podemos poner orégano En pollo Podemos usar el romero En el arroz Podemos usar el curry La menta Podemos usarla en distintos tragos También Ah, eso le iba a decir Eso también, viste Si yo ya te conozco O en jugos El jengibre Con el limón Siempre se hacen esas aguas saborizadas Con menta Hay muchas aplicaciones Muchos usos Y es súper completo El mundo de las aromáticas Es apasionante Una cuando ingresa De a poco De a poco Algunas que necesitan más agua Otras un poquito menos Algunas que desaparecen en el invierno Como la menta Y otras que son perennes Como por ejemplo El romero O el curry Algunas pierden las hojas Y otras no ¿Cuánto se va a desarrollar? Por ejemplo ¿Qué tamaño va a tener? ¿Cuál es el tamaño final? Eso nos va a dar idea De dónde poder ubicarla Porque en realidad Al final La culpa no es de la planta La culpa es nuestra De dónde la ubicamos Claro Porque después decimos Uy, esa planta creció demasiado No, creció Lo que naturalmente Tiende a crecer Entonces conocer de antemano Cómo se va a desarrollar esa planta Nos ayuda a saber A dónde ubicarla ¿Y alguna receta nos va a dar? ¿Con alguna aplicación directa? Sí, tengo que probar todavía El helado de lavanda No me animo Porque me parece Que no me va a salir bien Pero lo voy a hacer Lo vamos a probar A ver cómo sale El helado de lavanda ¿Helado de lavanda? Sí, eso ¿Y lo hacen qué? ¿Con las hojas? ¿Con las flores? Con las flores Sí Debe ser, supongo, muy suave Vamos a probar Lo vamos a poner como objetivo Y después yo les voy a decir Y después le contamos A los oyentes cómo es Y le damos la receta Y le damos la receta Si sale bien Si sale bien Si no, no Y también Los oyentes pueden Pueden comunicarse Y decir ¿De qué plantas quieren que hablemos? ¿Alguna duda en particular Que tengan? También lo pueden acercar No hay ningún problema Como siempre decimos También pueden conectarse contigo A la agencia de extensión del Birch Y charlar sobre estos plantas Absolutamente Entonces Micro plantas aromáticas y medicinales Con la señora Fernanda Monbelli Muchas gracias Fernanda A vos Seguirán dejando huellas aromáticas En los suelos patagónicos En algunos parajes refrescan En otros dan sabor Y en muchos alivian Y herbas aromáticas Y plantas medicinales de la Patagonia En aires de Inta En aires de Inta En aires de Inta En la escena de Inta